Las mamografías son estudios muy importantes para detectar cáncer de mama a tiempo. Las mamografías deben hacerse desde los 40 o desde los 50 años de edad cada dos años. En algunas pacientes se recomienda empezar más temprano y en algunas pacientes se recomienda hacer el estudio cada año. Todo esto dependerá del diálogo que tengas con tu mastólogo, de los antecedentes familiares que tengas o de condiciones personales que puedas padecer. Lo importante es que la mamografía realizada de forma periódica pueda ayudarnos a determinar alteraciones que pueden salvar tu vida. Te invito a que discutas con tu médico el momento apropiado para ti para realizar tu examen.